Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me da muchísimo gusto recibir al director general de HSBC en México, Jorge Arce, señor director, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo ve HSBC la situación del país ahora de cara a esta reunión que van a tener del ABM? ¿Cómo llega a la banca esta cita, Jorge? O sea, llegamos después de un año muy complejo en 2020, pero a pesar de las circunstancias, a pesar de que fue una crisis económica muy fuerte, llegamos, la banca llega fortalecida y con ganas de hacer cosas y a seguir ayudando a nuestros clientes. Sí. ¿Llegan con buen ánimo? ¿Llegan con efectivamente una visión positiva de cómo se está comportando este país, Jorge? Mira, obviamente la situación económica nos sigue preocupando. Esta situación económica es el resultado de una crisis de salud pública. Entonces, va a depender mucho cómo manejemos el siguiente paso de la pandemia, que es la vacunación, qué tan rápido lo hagamos, qué tan efectiva es, y eso va a predeterminar, va a determinar qué va a pasar con la economía en México. Estamos optimistas, estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, también estamos muy optimistas en los programas que el gobierno de Estados Unidos está dando a su población en términos de inversión, y eso tiene un efecto directo en México, en revenzas y en nuestras exportaciones. Es impresionante lo que aprobó la Cámara de Representantes, que habrá que ver cómo lo pagan, pero bueno, ese es tema de ellos, bueno, es tema en realidad de todos. ¿Hay entusiasmo por eso? El Banco Central, efectivamente, de México, comparte que esto puede tener un efecto positivo en el desempeño económico, pero lo que está haciendo México, ¿cómo lo ven? ¿Ayuda a que el crecimiento sea más robusto? La parte del consumo mexicano nos preocupa, la parte de la inversión en México nos preocupa. No hay un catalizador, excepto la parte externa, que es la parte de exportaciones y de remesas. Sin embargo, una vez que se abre la economía, nos va a ayudar mucho a reactivar todo lo que está cerrado. Entonces, eso ayuda a la banca, eso ayuda a nuestros clientes. La inversión, consumo, les preocupa. ¿En materia regulatoria están bien las cosas como están, Jorge? Yo creo que México está muy bien regulado. Tenemos reguladores muy solos, que conocen el sistema, que conocen la banca, que están dispuestos a escuchar y que tienen mucha experiencia. Entonces, durante el 2020, si algo fueron noticias positivas, fue el apoyo que recibimos tanto de la CNBB, Secretaría de Hacienda, como el Banco de México, en apoyos regulatorios, que se tradujeron directamente a los apoyos que pudimos dar a nuestros clientes. Y que ha sido efectivamente, que han ayudado un montón de personas a lo largo de todos estos meses. El tema de que las tasas de interés estén ya pegados con la tasa de inflación, ¿qué opinión les merece, Jorge? Mira, yo creo que las tasas de interés a corto plazo están llegando a su límite. Yo creo que difícilmente vamos a ver la necesidad de seguir bajando tasas de interés al corto plazo, porque la economía mexicana no es tan sensible al crédito que a las bajas de interés. Entonces, yo creo que el Banco de México tiene que ver en sus foros cómo se ve la ilusión en los próximos meses, pero difícilmente vamos a ver bajas más pronunciadas, más repetitivas de tasas de interés este año. ¿La inflación cómo la sienten? Hace tiempo que no hablábamos del tema. ¿Bajo control? Yo la siento bajo control. Obviamente hay incrementos en ciertos comodities internacionales, también en alimentos, pero yo lo veo bajo control. El mercado laboral ha absorbido hasta los incrementos en el salario mínimo, pero difícilmente vemos esas inflacionarias en el mercado laboral. Más allá de los incrementos que se hicieron en el salario mínimo, ahí todavía hay un desempleo que puede ser absorbido sin tener que subir los costos del empleo. ¿Tienen planes de crecer en México, Jorge? Sí, tenemos planes. Este año, en 2021, planeamos invertir en México más de lo que hemos invertido en los últimos cinco años. Entonces, vamos a invertir en nuestra infraestructura física, vamos a invertir en nuestra banca digital, vamos a invertir en nuestra gente. México es un país que ofrece muchas oportunidades a los bancos y a muchas empresas que vienen de todos lados del mundo. ¿Tienes el monto? ¿De cuánto va a ser la inversión para este año? Mira, difícil, todavía no tengo el monto exacto, pero va a ser por lo menos el doble de lo que invertimos el año pasado, que era alrededor de los 50 millones de dólares. Unos 100 millones. ¿Ves para largo plazo HCBC en México? Vemos para largo plazo, es uno de los tres mercados más importantes que tiene HCBC en el mundo, y el HCBC es el banco más grande del mundo. Sí, sí, es el banco más grande del mundo. Entonces, México es el tercero después de... El Reino Unido. China y Estados Unidos. El Reino Unido, Hong Kong, el Reino Unido, Hong Kong y nosotros. Mira, pues es interesante ver esto. Entonces, están viendo las cosas con relativo optimismo, y preguntarte finalmente, ¿cómo ha cambiado la forma en que se relacionan con sus usuarios con la pandemia? Ustedes son un banco muy digitalizado y probablemente el más globalizado en sus plataformas, pero ¿cómo ha cambiado la pandemia para, digamos, mejorar las experiencias de los clientes o las prácticas bancarias? Mira, hemos doblado el número de clientes digitales y también hemos utilizado normas por medios de comunicarnos con ellos. Entonces, nuestras sucursales, que muchas de ellas estuvieron cerradas parte del año, las utilizamos con centros de llamadas para los clientes, para acercarnos a ellos, para ofrecerles apoyos, para ofrecerles productos que creíamos que eran importantes para ellos. Pero sin duda alguna, la digitalización de la banca mexicana se multiplicó en el 2020 y creemos que este tren va a continuar. Y creemos, lo que tú dijiste es muy importante, el viaje del cliente en el banco ha cambiado totalmente, lo queremos hacer más sencillo y más fácil. Entonces, vamos a invertir mucho en eso. Muy bien, pues me alegro. Jorge Arce, muchísimas gracias por la conversación. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias.